Frases en japonés que aparecen con frecuencia en el anime, pero también en la vida cotidiana. ¡Apá! 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 ¡Ap Ya listo! ¿De qué haciendo? ¿Tú no? ¿Te hiciste? Si te gustó este video dale a like y déjanos en los comentarios cuáles de estas frases no conocías. ¡Gracias por ver el video!